No nos podemos plantear un presupuesto de recortes, y lo digo abiertamente porque creo que fue el gran error de la crisis anterior. A las administraciones lo que nos toca es tener presupuestos de reconstrucción que inviertan, que sean incentivo para generar y para activar esos sectores estratégicos que hay que poner en marcha. La negociación primero se tiene que tener en el seno del gobierno, entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, porque para eso gobiernan, para pactar estos presupuestos. Una vez que hay un acuerdo de gobierno, hay que sacarlo primeramente a aquellos que han permitido que tú gobiernes, por cierta lealtad. Y en última instancia, si no hubiera acuerdo, es cuando hay que abrirse a otras formaciones, pero teniendo claro que tiene que ser un presupuesto de reconstrucción ambicioso y progresista. Y todas aquellas fuerzas que se quieran venir a estos consensos sociales que ya están en el gobierno, pues bienvenidos sean.